Frenarle el ritmo al partido Lo perdió Camargo Saca la pelota cada vez Se adelanta por aquella punta Delgado Del conjunto colombiano que gana 1-0 Gol de Reina Y esto recién empezaba Tocó Balán Murillo Arregui quien juega para Murillo Murillo quien sale por aquí Murillo Linda pelota de Murillo Hace agua atrás el conjunto Vinesolano Pérez Greco Pérez Greco En el medio Velasco Y aquí arranca Vivas Sale Camargo Pa' Camargo Por allá Abierto aparece Graterol Graterol Camargo se muestra Graterol En el medio Velasco Camargo Quiere hacerse eje el panameño Graterol Graterol Perseguido por Reina Sermenio Camargo Linda para Graterol Que le va a ganar a Delgado Graterol contra Delgado Continúa Graterol Se le fue la pelota a Graterol De arco Pero si vos le dejás manejar la pelota al Táchira Que es lo que todavía no ha logrado el Táchira Su mejor situación Su más peligrosa aproximación a Mosquera Fue ese remate de larga distancia de Velasco Pero está en partido Táchira Porque también el DIN tiene errores defensivos La sacó Velasquez Graterol para Camargo Un panameño El DIN La apuesta Del conjunto Auri Negro Aymano Atención Deja seguir Y viene el árbitro Porque sigue por afuera Gómez Adentro Me da vuelta de Caicedo Reina Palo Y Caicedo no puede Que serio de rebote La termina sacando con lo justo Velasco Y en la contra Camargo El que se viene es Murillo 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 Sigue Murillo Caicedo de la espera Rebote y córner Tiro de esquina Para el DIN Velasquez Un jugador que Antes de irse a Colombia Fue pretendido por Varios equipos De la Superliga Argentina Tuve una buena elección Vivas Velasquez Graterol Pérez Greco Falló la conexión Segundo enlace Sí, porque además Cuando él Cuando él retrocede Ahí es cuando aparece El juego interior De Ricaurte Y del arreángulo Para darle En esos carriles extras Otras alternativas Ricaurte Qué lindo enganche Del zurdo Levanta la pelota Para afuera Pues es que El que la toca Estaba adelantado El que picaba detrás Que ahí le está reclamando Sale Camacho Velasquez El otro central Y la pelota Abierto para allá Graterol Ya recibe el lateral A buscarla Cufati Por lo menos Ahora cuida La pelota Un poco más Marlon Fernández Graterol Pérez Greco En el área Muy buena La marca De Delgado El envío Por la derecha Para que vaya De vuelta Al ataque Delgado La piel de Delgado Roba Cufati Graterol Tenemos 35 minutos Estamos en Fox Junta a Jorge Ahora vale Uy, un pase corto Velasquez Camacho Graterol Cermenio Cuida la pelota Táchira Pero arriesgan Mal pase De Marlon Fernández Angulo Reina Encara Reina Otro zurdo Interesantísimo Que tiene el DIM Pateó el aire Ay, ay, ay Caicedo estuvo a punto De hacer un golazo Y terminó en blooper Tiene que proponerse El DIM Porque tiene Cermenio Abierto está Marlon Fernández Por la derecha Toca cordito Para Camargo Y el 10 Jugándose fuera Para Graterol 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 Que pasó Cierre justo De la pelota En Graterol Corner Me pareció que era arco Cinta Valanta Caicedo Ya se va por adentro Gómez Se libera Y le gana Viva La pelota para Caicedo Se la sacaron justo Graterol No pudo ¿Cuántas tuvo Ya Caicedo? Irla Y Reina Y Reina la va a tener No llegó a pasársela Su compañero Valanta Marca Ricardo Vamos Leodán Vamos Leodán Nosotros preparados juntos Jorge Baravale Para el segundo tiempo Gana el DIM 3 a 0 Ante el Táchira El pitazo De Leodán González Y ya se juega Hoy en un nivel altísimo Camargo No pudo combinar con Graterol Acaba justamente Salida de Camacho Al lado Velázquez Por acá Graterol 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 se escapó Graterol Cortito con Camargo Camargo Linda pelota Al área Saca Cadavina Al lado Angulo Delgado Angulo Devolución para Delgado El taco que venía Después la pelota dio En Angulo Le pegó a él Saque de manos Para tirar la serie Velázquez Graterol Graterol La amarilla para Larry La amarilla para Larry Ya la mostró Camargo Graterol Centro de Graterol Saca Murillo Ahora el rebote Ahora el rebote Camargo De vuelta Murillo Reina Ricaurte Caicedo Caicedo ganó Velázquez esta vez Velasco Del 5 para que ataque Marlon Fernández Un remate Comienzo de 2018 Devuelve de cabeza la pelota Delgado Y viene la contra La salida Gómez Larga para Caicedo Vaya Caicedo Vaya Caicedo Contra Graterol Caicedo Cierra El Central Lo equipara todo Con mucho sacrificio Bueno el dato de William Mendoza Es que hace 20 partidos Que el Libertadores No gana de visitante El Táchira El último en el 2009 Contra Guaraní Bueno Contundente Tiempo los goles Todos Por ahora Dos de Reina Uno de Larry Angulo Larry Angulo Reina Reina Ya Que buen pase Para Gómez Palo 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 bonito En este caso Por el Táchira Que se salvó Otra gran acción De Reina Extraordinario 15 van Del complemento Yo te digo Si le alcanzas A Tolis Se viene nomás El hombre Igual yo te hablaba Salzman Es lo que necesita El Táchira Camargo Camargo Graterol Camargo El Panameño Al área Muy bueno El cierre De Murillo Alta de Velázquez Estamos en estado Se va Se va La historia Puede ser peor Para el Táchira Que se queda Con 10 Expulsado Velázquez Panorama Bravísimo Se va Pérez Greco Y entra Foglia Más que nunca Si antes Decide alcanzar La lapicera Y el papel Quedó como Capitán Marlon Ricaurte Corto El centro Reina Como domina Como juega Sigue Reina Hace la contra Y robó Arregui Que bien Rompió líneas Arregui Arregui Bueno adentro Para Ricaurte Porque Caicedo Estaba adelantado Fresquito Para desbordar Por afuera Aquí viene Justamente Balanta 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 Que pasa Rebote Balanta Atrás Delgado Libura del partido Balanta Reina Pide de vuelta Reina acelera Muy buena Condregado Estaba adelantado Estaba bien la idea Pero Delgado Estaba apenas En offside 22 minutos Bueno Viene Salzman Salió Sermenio Si Está bien Se la juega Afuera Uno pensado Para Con todo el respeto Por el deportivo Táchira Parece que esto Está terminado Graterol Para hacerlo Graterol 4-0 Gole al DIM Noche De goles En el atanasio Se viene Federico Laburito Y en este caso Uno Supone que se va a ir Caicedo Y le pican Garita Y acá viene Graterol Pelota para el lateral Graterol Llega esforzado Exigido De vano Repone el Táchira También en Italia Pero que hizo El tramo más fuerte De su carrera En Ecuador Y de hecho Es uno de los refuerzos Y llega desde la liga De Porto Viejo De ese país Graterol Para el saque de manos Llegando a los 30 Del complemento Marlon Fernández Lo prueba de toda la cancha Que es Reina Foglia Salzman Camargo Salzman No tuvo Una situación de gol Te diría en el partido Pero especialmente En el segundo tiempo El Táchira Pero el tiempo Tuvo un remate cerca Tenuado Cansado Y el cuarto gol Fue convertido Por Cuesta En la primera pelota Que tocó Cuando había ingresado Desde el banco De los suplentes Quiere que se termine El partido ya Foglia Pasa Se escapa Camargo 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 Bueno Recordar Lo que decíamos Desde temprano La transmisión La gran cantidad De cambios Que tuvo este plantel La gran cantidad De futbolistas Importantes Que se fueron Han llegado Bastante menos Contra un equipo Que llega con más rodaje Mejor armadito Con piezas importantes Salzman Marlon Fernández